Nos vamos a Fabi que ya está con Paula Cavalena. A ver, a ver los consejos, presten atención. Gracias, Ili. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra coach, Paula. ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Bueno, ¿se acuerdan que venimos hablando hace semanas de emprender negocios, les dimos tips de cómo armarlo y todo? Pero ahora vamos un paso más, que es más importante todavía. Es el más importante de todo. ¿Qué es? Nuestra mente. ¿Y cómo hacemos para que juegue a nuestro favor y no nos boicoteemos de entrada? Y menos durante el proceso de construcción del negocio o de lo que queremos hacer. ¿Qué sería que nos juegue en contra, por ejemplo, nuestra mente? Como un ejemplo rápido. Como un ejemplo. Nosotros tenemos casi 80.000 pensamientos por día. El 90% de eso es viejo, es antiguo. Desde que nacimos venimos acumulándolos. Multipliquen, ¿no? O sea, esa cantidad por día. El 10% es actual, es de hoy. Bien. El 70% de los pensamientos que tenemos con nosotros mismos, de esos que nos hablamos, es negativo. Con lo cual, si cuando estoy emprendiendo no creo en eso, porque tengo algún diálogo interno que dice... Que no me lo merezco. Como ya lo hablamos también. Ya lo hablamos. Que soy grande, que no voy a cambiar de trabajo, todo ese tipo de cosas. No va a salir. Entonces hoy lo que les traigo es una técnica de manifestación. Ustedes dirán, sí, lo leí, vi, hice cursos para manifestar. Lo cierto es que hay algo en donde tenemos que estar muy concentrados y es en la emoción. Si yo quiero manifestar algo en mi vida, pero emocionalmente ese día estoy triste, enojado, no lo creo o tengo un recuerdo del cual no soy consciente, eso es lo que voy a manifestar. Lo negativo, finalmente. Entonces, ¿qué es lo importante a nivel pasos? Primero, hacer pausas diarias. Es muy importante. Cinco minutos a la mañana, cerrar los ojos, agradecer. Y ya sembrar una intención. ¿La intención cuál va a ser? Supongamos, vamos a un ejemplo cortito. Supongamos que yo quiero cambiar, incorporar algo nuevo a mi vida, un nuevo hábito, o quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje, quiero irme de vacaciones este año y tengo ganas de viajar en avión. Ya tengo que empezar a sentir la emoción que voy a sentir cuando esté en ese lugar. Entonces, desde ahora, cuando empiezo a imaginarme estando en la playa, tengo que sentirme ahí, cerrar los ojos. Decís el viento, la arena, el sol. Sí. Ok. Y, claro, obviamente, después hay que accionar. Tengo que empezar a buscar en internet cuánto vale el pasaje en bus, en colectivo. Avión, lo que sea. Avión, lo que sea, con cómo voy a ir. Y empezar ya a creer que eso va a suceder. Y no pensar, no, está carísimo viajar, el avión me da miedo. Exacto. Eso es lo que primero se viene, en general. Sí, y me voy a encontrar con gente que me va a decir, ¿estás segura? Sí. No es segura viajar en esta época. O llueve. Seguro que te va a salir más tarde. O seguro que llueve mucho. Claro. Sí. Sí. Entonces, el secreto es soñar, manifestar la emoción, sentir la emoción. El futuro no existe, solamente existe este momento presente. Si yo no cambio algo ahora, el futuro es lo mismo que hoy. Sí, pero siendo más grande. Claro. Entonces, la forma de que exista ese futuro es creándolo, poniendo mi mente a crear eso que yo quiero que suceda. Ok. Entonces, esos son los pasos. Los tienen ahí en la placa. Lo pueden practicar. Y la sugerencia es, estén atentos a las emociones negativas. Estén atentos a esos días en donde me levanté enojado o estoy triste. Porque todo te va a salir en consecuencia de eso, si vos no lo modificás. Y la forma de modificarlo es, como decís vos, los cinco minutos por ahí de parar, conectarte con vos, con lo que tenés ganas, con lo que realmente tenés ganas, no con lo que tenés que hacer. Y poner muchos límites también, porque en ese camino me voy a encontrar con mi viejo yo. Mi viejo yo es... Límites a vos mismo. Sí, y límites a esas personas que se van a acercar con esa onda que va en contra de lo que yo quiero generar nuevo, porque en realidad eso que se encuentra es una prueba. Es una prueba. A ver si estás tan seguro. Sí, a ver si te lo crees. Pero viste qué pasa, que te encontrás con gente que la ves súper entusiasmada con algún proyecto y vos decís, este está loco. Pero lo ves tan entusiasmado que te terminás como enganchando. Por esa razón a veces dicen que no contemos los proyectos. En realidad no tiene que ver con que el otro me va a tirar mala onda. Tiene que ver con qué pasa si le creo al otro. Claro, si tomás lo que te dice el otro y lo haces propio. Claro. Ese es el tema. Entonces me concentro, pongo buena onda, siento, siento, siento. Y la forma de sentir es estando solos, conectados con música, con una música que nos guste. Presten atención a la música que eligen. Si la música tira para abajo, está en inglés, pero tira para abajo, eso también afecta. Tiene que ser una música que te levante un poco. Exactamente. Bueno, yo creo que la semana que viene tenemos que hablar de meditación, porque no hemos tocado ese tema todavía. Y es necesario. Y está bueno, porque me parece que siempre hablamos de conectarse con uno y no todo el mundo sabemos cómo meditar, cómo meterte en la meditación. Dale, traemos ese tema. Genial, gracias Pau, muchas gracias como siempre. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero no te vayas que después de la pausa sigue mucho más buen plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!